Ojito, porque la princesa Leonor pide algunos días de permiso en la escuela militar de Zaragoza para ir a ver a su madre, la reina Leticia. Parece ser que lo estaría pasando bastante mal, lo hemos hablado en otros vídeos. Esto es información que filtra la prensa, pero que realmente no lo sabemos a ciencia cierta porque realmente la reina Leticia, en los actos oficiales que ha ido últimamente, por ejemplo, el colegio que estuvimos hablando el otro día de enseñanza infantil y primaria, bueno, pues la reina Leticia hace tripas corazón, al igual que el rey Felipe, al igual que en el cumpleaños de la infante Elena, ¿no? O sea, cuando llegan muy contentos, pero 500 metros hacia atrás los vemos bastante cabizbajos a los dos, bastante serios y parecía que iban a un tanatorio. Sinceramente, la cara sobre todo del rey parecía que iba a un tanatorio, la de ella también, pero la de él era increíble. Es lo que os digo, ¿no? Al final todo va por dentro, exteriormente intentan hacer caritas y sonrisas, y evidentemente, pues, Leonor está preocupada. Tonta no es, ya tiene 18 años, está preocupada y, bueno, se preocupa por la madre, ¿no? Vamos a ver exactamente de qué nos informan. Leonor, muy preocupada por el empeoramiento de Leticia, pide permiso en Zaragoza para estar en Madrid. Leonor está muy preocupada por su madre. Las declaraciones de Jaime del Burgo también le afectan a ella. Leticia está experimentando uno de sus periodos más difíciles, justo cuando estaba a punto de concluir su año más exitoso. Recordar que, bueno, después de muchos años de tantos líos del caso de Juan Carlos I y tal, era un año bastante tranquilo, un año en el cual ella, pues, bueno, había ido a diversos colectivos y asociaciones de desfavorecidos por el medio ambiente. Había ido también a ver a Sonsoles, a, bueno, a Cualplebella, todavía anda con la garganta regular, Cualplebella, 40 minutos de, esperando una cola, sin colarse, eso sí, luego se agacha sobre ella, la abraza, habla con ella un rato, le firma el libro, no sé, cosas muy cercanas y, bueno, de repente, escasamente días después, sucede el libro Leticia y yo y el resto, ya lo sabéis, ¿no? Bueno, Jaime del Burgo rompió su silencio en el último libro de Jaime Peña Fiel, dirigido directamente hacia la reina, sin embargo, parece que dejó varias cosas sin revelar. El periodista optó por no explicar algunos episodios íntimos de la vida de la monarca, por lo que su abogado decidió hacerlo público en sus redes sociales, con mensajes que han generado millones de interacciones y han trascendido fronteras. Según el ex de Telmortiz, la madre de Leonor y Sofía habría sido infiel a Felipe con él durante varios años. Los monarcas siempre han tratado de encubrir la verdadera razón detrás de la crisis que atravesaron en 2013. En ese año estuvieron al borde del divorcio, de hecho, todo estaba listo, los medios de comunicación esperaban el anuncio inminente, pero finalmente nunca ocurrió. Los asesores de Felipe lograron frenar las interacciones de la reina al poner en juego a sus hijas. Leticia no encontraba felicidad en la corona y se había equivocado, ¿vale? Lo que nos cuentan, ¿será verdad o no será verdad? Es lo que os digo. De puertas hacia afuera, las personas aparecen de una manera o actuan de una manera, incluso personas que están en vuestro trabajo y luego, ostras, pues... Y yo qué sé, se quita la vida y dice, ostras, pues parecía una persona alegre incluso, ¿no? Pues nunca se sabe lo que puede haber detrás de cada persona, ni los problemas psicológicos que pueden tener, ¿no? O si lo están pasando mal, ¿no? La ambición prevaleció sobre el amor por el rey. Quería ser la mujer más poderosa del país, pero tuvo que pagar un precio muy alto. Tenía planes de escape con Jaime del Burgo, ya que al parecer la relación con el hijo de Juan Carlos no se había roto debido a la inestabilidad de la corona en esa época, con el caso Nos y las acciones del emérito, sino por una infidelidad. Bueno, aquí lo tenemos, como os decía antes, ¿no? Esto lo vimos en el día de ayer, estuvieron en un colegio de enseñanza infantil y pública y parece ser infantil y primaria, perdón. Y parece ser que iban a entregar un premio, fijar hasta qué punto, que tenían pendiente desde el año 2022 y lo entregan en 2024. Fijar hasta qué punto van priorizando, bueno, esto sí, esto no. Y ahora, claro, esto les venía bien, ¿no? Entregar un premio en un colegio con niños, eso lo acerca mucho al pueblo, ¿no? De verlos ahí agachaditos con los niños chiquititos, eso de enternece, ¿no? Fijaros la estrategia también de la casa real, ¿no? Ahora vamos a ver este tipo de actos más a menudo. Si me preguntáis, os diría sí. Seguramente veamos más actos que tenga que ver con niños o con personas desfavorecidas. En fin, seguramente veamos tanto al rey como a la reina, sobre todo a la reina, en este tipo de actos que, digamos, recupera un poquito esa cercanía y esa empatía con las personas, ¿no? De a pie. Bueno, la casa real estaba al tanto de este asunto. Todos los miembros de la familia Borbón sabían lo que sucedía entre los reyes, pero guardaron un absoluto silencio. Hablar de este tema estaba prohibido y mucho menos que saliera la luz en la prensa. Sería un gran escándalo similar al que se está ocurriendo en este momento. Leticia está muy preocupada por su reputación. Siempre ha vigilado cada uno de sus movimientos y ahora se enfrenta a una campaña de desprestigio que podría poner en peligro sus días como reina. Y eso, y eso, máxime, que en la televisión no se están haciendo eco de estas informaciones. Si en la televisión se estuviera haciendo eco de esto, yo creo que estaría tocada y hundida. Bueno, de hecho, ya han iniciado una estrategia para destacar a Leonor y acercarla a la ciudadanía con el objetivo de que la monarquía no termine su etapa con Felipe y Leticia. Leonor está muy preocupada por Leticia. La reina ha vivido unas navidades muy sombrías. Aunque han intentado aparentar normalidad, Leticia apenas ha salido de su despacho cuando era estrictamente necesario, como en eventos institucionales o reuniones familiares. Según personas cercanas a ella, no sale de casa ni come. Su actividad ha disminuido y sus amigas más cercanas están muy preocupadas. Todo su entorno está muy preocupado por su estado anímico. En sus últimas apariciones se la ha podido ver muy triste y seria. Incluso Leonor y Sofía están muy preocupadas. La infanta llama todos los días, mientras que la princesa, que tiene permiso para marcharse los fines de semana a Madrid, ha cambiado su rutina de quedarse en Zaragoza para pasar más tiempo al lado de su madre. Fijaros hasta qué punto. Pues bueno, ya son conscientes, por supuesto, con 18 años. Y bueno, con 16 la hermana, de lo mal que lo estaría pasando la madre, la apoya en estos momentos tan complicados. Las declaraciones no solo están afectando a los reyes, también a sus hijas, que ya son mayores de edad y son conscientes de todo. Bueno, la otra no es mayor de edad, pero en fin, en fin, existo. 16 años ya, bastante mayor sido también. La princesa se salta a las clases de este viernes por su máxima preocupación y se ha marcheado antes de tiempo a Madrid. La preocupación es máxima, es decir, que va a hacer una especie de fin de semana largo. Es decir, bueno, esta es la última hora. La verdad que yo no le he deseado mal a nadie, por supuesto. Creo que la Reina Leticia ha podido cometer errores, pero a ver, hasta qué punto lo está pasando mal porque es verdad, lo está pasando mal porque es mentira. Yo, sinceramente, si fuera mentira, creo que están tardando mucho en la casa real. Y, por supuesto, hace años quién quiere y no quién puede. Y es cierto que, bueno, si esto no hubiera trascendido a mayores, es decir, si hubiera quedado en la bladuría de redes de 1.000, 2.000, 3.000 personas, pues es verdad que no van a salir a desmentir todo lo que se comenta en redes. Es evidente. Pero lo que sí es cierto es que, oye, cuando ha trascendido a la opinión pública, no solo en España, en el ámbito nacional, sino internacional, que en otros países salen en portadas, poniéndola como de infiel y al rey Felipe de cornudo, oye, sí que es cierto que algún tipo de aclaración deberían de hacer, ¿no? En fin, y por supuesto, como siempre digo en todos los vídeos, creo que Jaime del Burgo no está mostrando ninguna prueba. Así que, bueno, veremos qué es lo que pasa. Me gustaría que dejase vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.